Simplemente te acercas con tu mirada, sentada sobre la silla te encuentras, tu mirada se acerca a la pantalla, para divisar lo que otros de lejos captan. Simplemente te acercas con tu mirada, la reina que corona en el negocio, te orienta de forma no adecuada, así tu pensamiento vuela y tu mirada, se escapa hacia un futuro más oportuno, simplemente te acercas con tu mirada.